¿Por qué nuestra galaxia se llama Vía Láctea? Nuestra galaxia se llama Vía Láctea debido a la franja luminosa que podemos observar en el cielo nocturno y que lo atraviesa. Esta ya fue observada por las antiguas civilizaciones y fueron los griegos los que les dieron ese nombre, Vía Láctea, que significa camino de leche. Lo que podemos observar en el cielo, esa franja luminosa, tiene que ver con la estructura misma de nuestra galaxia. Nuestra galaxia está formada por una región central abultada donde se encuentra un agujero negro y un plano, un disco, que está formado por una barra del cual se desprenden brazos espirales, además de un halo tenue que la envuelve. El sistema solar está ubicado en el brazo espiral llamado Orión y desde la posición en la que nos ubicamos podemos ver en perspectiva el disco de la galaxia proyectado en el cielo. Y eso es lo que podemos observar durante la noche que es conocido como la Vía Láctea.